Muertos, heridos, detenidos, pacientes de cáncer sin atención, médicos que no pueden llegar a los hospitales, saqueos y enfrentamientos entre hermanos, bolivianos en una especie de arresto domiciliario, son el resultado del paro por el censo. Tenemos la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajando. Este es un nuevo llamado a la búsqueda de soluciones, a lograr un reencuentro entre bolivianos ante una medida de presión que dura más de un mes. A los líderes del comité es necesario, es imperativo hacer un alto. Gracias por ver el video.